es un inmenso placer para nosotros y poder compartir este momento esperamos que sea lo más agradable posible la bienvenida a todos ustedes iniciando por nuestro señor presidente de la asociación como se llama como se llama miembros de la asociación y aspirantes no lo trae hoy pero yo tengo dos solicitudes de personas que quieren ingresar a la asociación una de ellas es el de cipriano y otro joven que nos quise tomar allá en el estadio algunos datos que quiere ser bien esperamos entonces que en el momento propicio puedan lograr e iniciar una carrera muy bonita como lo es en la crónica de esta ciudad de la romana así que sean bienvenidos una vez más esperamos que se sientan bien y que puedan disfrutar de lo que nuestro señor presidente de manera muy esforzada ha preparado para todos nosotros gracias